Creo que la serpiente que supuestamente estaba en mi pileta está adentro de mi casa Si, si gente como escucharon ¿Se acuerdan que hace unos días vaciamos la pileta para buscar la supuesta serpiente que había dentro de ella? Bueno, la vaciamos y no había nada Si todavía no viste esos videos, anda a verlo Resulta que nosotros habíamos visto imágenes, videos, yo la vi en persona, cara a cara nos vimos Pero después no la pudimos encontrar cuando vaciamos la pileta Entonces, esa serpiente para algún lado se tuvo que ir ¿Se habrá ido por las canerías? ¿Se habrá ido a algún lado? No lo sabemos No lo sabemos Pero lo que sí sabemos es que tengo dudas de que esté adentro de mi casa En mi casa durante la noche se acostumbra a dejar esa puerta como pueden ver ahí atrás Ves que está abierta en este momento Se acostumbra a dejar así abierta la noche para que ventile Tienen la idea de que ventile la casa Entonces, a mí lo que se me ocurre es que la serpiente se puede haber metido por ahí adentro ¿Por qué tengo mis motivos? Uno de los principales motivos es que el perro le está ladrando demasiado a la zona del living ¿Se acuerdan cuando mi perro ladraba a la pileta? Y nosotros la pudimos ver a la serpiente y le ladraba, le ladraba, le ladraba, la miraba, la miraba, la miraba Bueno, ahora hace lo mismo pero con el living, nunca lo hizo eso Ay, ¿se imaginan que esté la serpiente en el living? Y otro de los motivos es que yo tengo cámaras de seguridad en mi casa Y mi mamá me dice Juancito, ¿por qué no te fijas por qué el perro ladra al living? A lo que Juancito se fija y observa que la cámara detecta un movimiento Ay, yo dije espíritu Se metió un ladrón Juancito asaltado Pero no, se lograba ver como si fuera la cola y la parte final de la serpiente Así que en este video vamos a buscarla Y si no la encontramos, no la encontramos, no voy a buscar más Claro, Juancito, si no vas a hacer 500 videos No, solamente este Así que atento a este video Como meta de esta búsqueda vamos a poner 20.000 me gustas Dale, guachi, pone tu me gusta acá abajo Todo sea por la serpiente Aguanta la serpiente, carajo Y la pregunta que te voy a hacer es ¿Cuál es tu color favorito? ¿Mi color favorito? El rojo ¿El tuyo cuál es? Déjame tu respuesta en los comentarios ¿Cuál es tu color favorito? Y ustedes me van a ayudar a descifrar si está o no está la serpiente hoy en mi casa Ay, pero ¿te imaginas que yo la llego a encontrar? De pronto me encuentro cara a cara con la serpiente ¿Qué le digo? ¿Qué onda, guacha? ¿Qué haces acá adentro? Patada y chau Primero que nada, les voy a mostrar la grabación de la cámara de seguridad que hay en el living de mi casa Para ver si ustedes piensan o no piensan que es la serpiente Bueno, y acá estamos mirando Y yo quiero que ustedes miren ahí al lado del sillón Como parece, como que se corre ¿Ven que hay como una puntita y le estamos haciendo zoom? Yo no puedo creer eso chicos Para mí es la serpiente, encima se está como deslizando ¡Mami! Así que esa es mi prueba del día de la fecha Lo que quiero buscar en Google es si las serpientes suelen meterse adentro de las casas Porque yo lo que estuve buscando en los anteriores videos Es que a las serpientes no les gusta estar como con mucho ruido No les gusta estar cerca de los humanos que las molesten El tema de lo que se me ocurre Yo en mi living tengo todo como si fuera un mueble grandote El tema es que puede llegar a estar adentro Pero el mueble ese está lleno de cosas Ay, ¿te imaginás que yo de pronto la saco? Se me cae la víbora en la cara Me muero, me agarro un infarto Así que vamos a buscar en Google a ver si las serpientes se esconden adentro de la casa o no Busqué dónde se esconden las serpientes en una casa Y lo que dice es Las serpientes gustan de lugares frescos y húmedos para esconderse O en el sótano Pero el tema es que yo sótano no tengo Así que las serpientes suelen esconderse en lugares frescos y húmedos Y en el living de mi casa es fresco Yo me cago de frío cuando estoy en el living Ay, por favor Le voy a decir a mi mamá que prenda la estufa a ver si la... Ay, no, ya veo que la serpiente agarra y se pone a subir a las escaleras y se va para mi habitación Tengo miedo, esperemos encontrarla en este video Ojalá que sí Si todavía no le diste me gusta, dale me gusta Loquito, dale que tenemos que llegar a los 20.000 me gustas Y ahora sí, empecemos con la búsqueda de la serpiente Vamos para el living de mi casa Yo quiero que ustedes vean cómo está mi perro acá Nosotros le ponemos una tabla para que no pase a la zona del living Si no me hace mierda de los sillones Entonces nosotros le ponemos y miren lo atento que está la zona del living Recién estaba ladrando, no sé por qué ahora no ladra Pero miren, miren cómo mira, miren cómo mira Teo, decime si hay o no hay o no Ay, no, no, esperemos que no se peleen Tomá, Teo, vení, comida Ay, que no se peleen, que no se peleen Por favor, te lo pido El otro está haciendo pecho Se van a pegar Porque hay uno de los otros que están muriendo Simón, Teo, tomá Tomá una galletita, tomá Porque se pelean, se agarran y empiezan a las piñas Bueno, basta, ¿eh? ¿Hay una serpiente o no hay una serpiente? No me responde Y ahora sí vamos a ir a la parte del living, chicos Acá estoy llegando Tengo miedo, mami Yo te digo, en cualquier momento Empiezo a zapatear, empiezo a hacer ruido ¿Serpiente? ¿Estás aquí o no estás aquí? Ni mata que ella esté acá sentada Bosteza Nena, ¿hay una serpiente o no hay una serpiente? No sabe, ella mira por la ventana Y antes de continuar con la búsqueda de la serpiente en mi casa Tengo una tremenda recomendación para todos ustedes Hoy les traigo Binomo Sí, sí, gente, como escucharon Es una plataforma de trading Que te permite ganar dinero en tu tiempo libre Algo muy pero muy bueno que tiene esta plataforma Es que tiene todo el historial de todas las transacciones que vas haciendo Otra cosa muy buena que tiene Es que tenés una cuenta demo Que te dan 10 mil dólares Para que vos practiques Y empieces a ver cómo funciona la plataforma Los retiros de dinero Los podés hacer durante los 7 días de la semana Las 24 horas del día Y no hay demoras Binomo te garantiza la transparencia En todas tus operaciones financieras Y Juancito les traigo un beneficio Con el código Juancito Registrándose Obtienen el 50% de recargo En los depósitos que hagan Les voy a dejar el link en la descripción de este video Viste que Juancito te trae beneficio Wachi Otro de los beneficios que te da Binomo Es que podés ser VIP status Suscribiéndote a esto que ganás Devolución de dinero del 10% Rentabilidad de hasta el 90% De todas tus ganancias Y un bono de depósito De hasta el 200% Así que dale Lo conoces que estás esperando Para empezar a ganar dinero en Binomo Ahora sí Sigamos buscando la serpiente en mi casa Acá estamos en el living de mi casa Y después del living Acá mirando así Están las escaleras que van a la habitación Chicos Y la serpiente Puede escalar Así que se puede haber ido Para la parte de arriba Yo lo que voy a hacer Es poner una traba Ven que ahora pusimos esa tabla ahí Es para que los perros no suban Y para que la serpiente no suba también Ay por favor Chicos ustedes se me cuidan eh Porque Juancito estuvo buscando A la serpiente en la pileta Para que no se los coma a ustedes Y de pronto la serpiente Entra a mi casa Yo estoy convencido De que lo que vimos En la cámara de seguridad Es la serpiente Estoy convencidísimo Pero el tema es ¿Y dónde está? Si miramos por la parte de abajo De la puerta de mi casa No pudo haber salido Porque no está nada libre Yo lo que tengo como duda Es que la serpiente Se mete en este semejante mueble Que hay en el living de mi casa Para colmo Este mueble está abierto Chicos ¿Ustedes están viendo Que este mueble está abierto? ¿Y tiene la medida de una serpiente? Ay por favor Regruesará la serpiente ¿O estará metida En la máquina del gimnasio De mi papá? ¡Mami! Puede estar metida Adentro de cualquiera De este lugar De este mueble Puede estar metida En ese semejante mueble Del televisor también A ver vamos a ver ¿Qué onda en los cajones? Ay ya veo que encuentro algo Ay Un juguetito de mi perra Olivia Ay le gustó Bueno acá Primer cajón Descartado Ay yo lo que era de chiquito Negamente de pronto ¿Qué hace un Buda acá de vuelta? Hola Juancito ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien Acá estamos con las tibes Loco todavía no le diste Me gusta Dale que Juancito Está haciendo la búsqueda De la serpiente Guacho A ver acá en el segundo cajón ¿Qué onda? Ay no Hay reliquias De las cataratas Ay esto yo se lo traje A mi mamá Cuando era chiquito Vamos con el cajón 3 Ay llega a salir la víbora Me mato No nada No aparece Este mueble Ay Dios mío A ver vamos a hacer ruido Mueble El tema es que Llega a aparecer Entró a correr Me voy a estar llena Vamos a verificarse Atrás del sillón Porque como ustedes pudieron ver En la grabación La serpiente aparecía Atrás del sillón Ya veo que estamos Muy pero muy cerca De la serpiente Mami A ver a ver a ver Vamos a separar El sillón de la pared Juntos chicos Lo van a ver ustedes conmigo O sea que si aparece La serpiente yo me pego Mami 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 3 2 1 Va Nada Hay una araña Pero la serpiente por acá No está Ay la araña esa Bueno atrás del sillón Tampoco estaba Vamos a abrir Este mueble de acá A ver que onda A ver a ver a ver Ay no Solamente copas Por favor a ver En este cajón Habrá algo acá Ay una caja No estará dentro de la caja No sé por las dudas La cierro A ver el segundo cajón Ay foto de mis padres Vamos con el último cajón A ver que onda 3 2 1 Va Ay no Loco Estás acá adentro No hay ruido Vamos a ver atrás del mueble este Que apoyamos el módem de la televisora Y todo A ver Ay chicos tengo demasiado miedo Se me ocurre una cosa chicos Ahora que estoy acá No estará adentro del taparollos Porque dijeron que le gustaban los lugares frescos Y húmedos Y que mejor lugar que ese Ay el tema es que yo no voy a sacar eso Porque aparte imagínate que se me cae en la cabeza Lo que le puedo hacer es pegar un par de golpes El tema es que yo le llego a pegar un par de golpes Y salta la serpiente Que hago Me entro a correr Me tiro a la pileta vacía Me quiebro todo Mami A ver vamos a hacer ruido acá A ver si sale algo O hay algún ruido 3 2 1 Nada Lo último que nos queda por investigar Es el mueble mega pero mega grande Que hay en el living de mi casa chicos Que encima está abierto Así que por ahí la serpiente lo abrió y se metió Ay pero como lo va a abrir Juancito Bueno ya veo que mi mamá se lo olvidó abierto Y eh Mami vos te olvidas está abierto No está mi mamá Estoy solo buscando a la serpiente Llega a aparecer la serpiente Yo agarro un escobazo Y eh 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 Fuera serpiente El tema es que para mi En algún lado de la casa tiene que estar Donde está sino Donde está Voló Desapareció Las serpientes no vuelan Lo buscamos en google Y no vuelan las serpientes Vamos a empezar a hacer ruido En cada una de las puertas Para ver si se escucha algo Y la serpiente se mueve y sale chicos Primero que nada Vamos a abrir las puertas Así apenita Ahí las abrimos Y las dejamos así Para ver si la serpiente salta Ay por favor Que no salte ahora Abrimos Abrimos Y ahora lo que vamos a hacer es ruido Eh No veo que salga nada chicos Vuelve por el momento No apareció la serpiente chicos Hemos golpeado las puertas del mueble de arriba Y no ha salido nada Ahora vamos con las de abajo Mami Vamos a abrirlas así un poco Ay esperemos que no salen Bueno yo tengo ganas de encontrarla en verdad Pero a ver no tengo ganas de encontrarla Porque si la encuentro ¿Qué hago? Y abrimos acá un poco Y ahora empezamos a hacer ruido Yo le voy a pedir una patada A ver Esperemos a ver si sale algo No sale nada Y a ver vamos a pegarle esta Esperemos acá El tema es que las serpientes por ejemplo comen ratas arañas ¿Qué tengo que traer una rata o una araña para poner acá para que salga? No sé por qué bueno estoy convencido de que está ahí Para mí la serpiente ni está ahí Capaz que ya se tomó el palo Hoy cuando mis papás salieron a trabajar Capaz que se fue con ellos Y Juancito la está buscando acá al pedo Quiero que veamos a ver qué onda acá en la cocina Porque como podía estar en el living que la vimos por las cámaras Puede estar acá en la cocina también Vamos a ver acá qué onda No en los muebles no creo que esté Porque estos muebles se cierran Y no se abren ¿Se acuerdan cuando estaba allá en el patio? Ay no estará dentro de esta cosa A ver 3, 2, 1 Va Nada Bueno chicos evidentemente la serpiente nos ha engañado una vez más Misión de búsqueda fallida Si no hayan visto me gusta este video dale me gusta Dale que Juancito estuvo buscando a la serpiente al pedo Quiero que me cuentes cuál es tu color favorito Así que dale loco Deja tu respuesta acá en los comentarios Y si todavía no te suscribiste Suscribite Activa la campanita Guachín Eso fue todo hasta hoy Chau Nos vemos en el próximo video Chau Chau Chau